¿Y en qué lugar precisamente? Uno de los sitios icónicos en cuanto a juguetería. Ahí está el compañero Natanadel Cáceres. Nata, tu espíritu de niño. Ay, a mí no me sacan más. ¿Cómo te vas? Súper bien, Silvio. La verdad que estamos en un punto de referencia acá a Asunción sobre Cerro Corá, entre Paraguay y México, en Casa Florida, la juguetería más completa, por supuesto. Y nosotros acá con Héctor ya estamos recorriendo acá los pasillos, recordando un poquito lo que es nuestra infancia. Una fecha muy especial. Se conmemora y se celebra ya en homenaje a los niños. Mártires de Acosta Ñu se celebra el Día del Niño. Y bueno, hay que honrar a nuestros chicos con los mejores regalos, con los mejores juguetes, para que se entretengan y sean felices, por supuesto. Doña Arminda, estamos en vivo para C9. Antes que nada, buenos días. Qué gusto estar por acá, por tu casa. Coméntanos qué mucha variedad de juguetes tenemos ya para esta fecha. Sí, muy buen día para la gente ahí. Buen día la gente que está en piso. Y muchas gracias por esta visita que nos están dando. Y tenemos variedades de precios. Y nosotros ahora estamos lanzando el descuento que tenemos con, como te digo, pagando en efectivo, tarjeta de débito y transferencia. Estamos haciendo un descuento especial mencionando C9N y la mañana de cada día. Que van de la mano. Excelente, claro que sí. Mostrando, Doña Arminda, vemos ahí los dinosaurios, la muñequita. Esa que gatea impresionante. Esta se para y también ella gatea. Ahí está. Así son. Y también lo que queremos decir es que tenemos muchas variedades de juguetes como para donaciones que ahí está teniendo la compañera en su mano y que tiene un descuento muy especial. Y si la gente menciona C9N, también tienen descuento lo que podemos vamos a ir haciendo, ¿verdad? Porque no queremos que se quede un niño sin juguetes. Claro, hay muchas organizaciones que colaboran con juguetes, que hacen una acción. Entonces, acá van a encontrar a buen precio para esas principales ocasiones. Qué lindo. Estoy viendo ahí un lavadero. Mira lo que es, Doña Arminda. Sí, ese es un lavadero de cubiertos, un kit para las niñas que estamos teniendo. Y acá tenemos también así, almohaditas de unicornio que estaba 49.900, 46.900. Tenemos de esto también 79.75. Y esta almohada de 39 queda 29.900, pero así como decimos pago en efectivo, débito o transferencia. Acá la vaquita mu que le dicen, esta está 69 y lanzamos 65. Este autito está 119.114 con el descuento. Esta que tiene la muñeca es 139 y 123.900 con el descuento. Tenemos así estas agenditas que están 59 y con el descuento queda 49. Y todos estos accesorios, mira, esta es plastilina que viene con el moldecito, 33.900 y es 29.900 con el descuento. Así tenemos unos cuantos variedades. Como siempre, esta tablet también que es a color y liso, también tienen descuento. Tenemos este órgano que es a pila y eléctrico, 119.000 y ahora con el descuento está 95.900. Importante descuento entonces y mencionando que lo vieron por C9N y también por la mañana cada día. El horario de atención, doña Arminda, ¿van a tener algún horario especial en estos días? Sí, vamos a tener, desde hoy empezamos, estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 19. Mañana también estamos así, el sábado, el domingo. Atención, gente que estamos trabajando. Desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas. También le vamos a estar esperando a muchas personas que trabajan, que no pueden salir y entonces vamos a estar en ese horario aquí esperándole con la más buena onda y con el mejor descuento también que podamos hacerle. Claro que sí, el número de teléfono, doña Arminda, que es muy importante para que la gente que está viendo y pueda llamar ahora también. Sí, hola, ¿qué tal? Le voy a decir un nuevo número, tenemos dos, el normal y el que muchos conocen es el 0976 11 83 88 y también habilitamos el del vendedor Ever 0994 602 822. Entonces en esos dos números pueden comunicarse para hacer sus pedidos por delivery y envíos a todo el país. Estamos haciendo envíos con agendamiento 24 horas para toda la zona del Paraguay, o sea, estamos cubriendo ya, gracias a Dios, todo el Paraguay. También, si es que no están viendo algún artículo acá, pueden visitarnos en el Instagram, en el Casa Florida SRL 04 y ahí ya van a ver nuestras novedades, la mayoría ya con precios, luego se pueden comunicar y hacer sus pedidos. Bueno, reitero el número, 0976 11 83 88 y el segundo número es el 0994 602 822. Excelente, ahí está el número de teléfono, completito el recorrido, doña Arminda, para cerrar algo más. Sí, esta pelota, por ejemplo, son de goma y rebota, pelota de plástico no tenemos porque es la criatura, no rebota, entonces estamos vendiendo esto y está 26 900 el paquete de 6, pero van a tener atención, una atención más van a tener a mencionar C9N la mañana de cada día. Este bolso está 25 900 y su precio desde ahora es 21 900, así como decimos, porque mucha gente a veces no escucha, no entiende, que es en efectivo débito o transferencia. Está ahí le esperamos, Cerro Corá 554, entre México y Paraguay, Casa Florida. Doña Arminda, muchísimas gracias, ya saben, Casa Florida, entonces, completito, toda la variedad de juguetes, de muñecas, maquillajes, todo lo que ustedes se puedan imaginar, los juegos de bowling, por ejemplo, para los más pequeños, los bowling con luz, autos a control remoto, con luces, toda la variedad que se puedan imaginar van a encontrar aquí en Casa Florida, compañeros. Excelente, 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 como siempre, la variedad es inmensa realmente de juguetes para niños, niñas, preadolescentes, incluso para nosotros, para los adultos. Es que el día del niño que te lleven, por ejemplo, a Casa Florida y digan, mira, mi hijo, tenés un rango monetario de tanto a tanto y vos te encarás, le brillan los ojos al pibe, a la niña, encima otra vez nombrando, yo vengo porque vi C9N, ya tenés descuento. Sí, eso te iba a decir, con mencionar C9N o SNT también, entonces, hay un descuento adicional a los ya aplicados por Casa Florida, en este caso, y también que van a atender sábado y domingo. Nada más y nada menos, bueno, me encantan los juguetes, ¿ustedes se acuerdan de su juguete preferido de infancia? Yo sí, era esos colectivitos a presión, que me había llevado mi hijo así, que vos le soltás y se sigue yendo, sí, y se iba. Eso era lo máximo, de verdad que sí, ¿te acuerdas? Yo tuve muchas cosas, pero me acuerdo específicamente cuando me regalaron una pista de autito, de eso que se ponen así y tenías que armar la pista, le ponés la batería, pilas grandes y apretaba el botón, pero de grande cambié de juguete. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué juguete tenías ya de grande? No, de grande jugué con los corazones. ¡Ah! Es un atrevido. Bueno, mi juguete preferido era, ¿quién te pregunto ahora? No, no, no. Mi juguete preferido, la patineta. Ah, la patineta. Yo siempre fui a Cajata, entonces era la patineta y en la bajada en San Vicente, en la vereda. ¿Alguna escuela en las redes? No, no, no. ¿Por dónde? ¿Y por Obispo Maíz? ¿Por dónde? ¿Qué barrio de San Vicente? Venía. ¿El barrio de San Vicente, verdad? Y casi Campovía. Ah, mirá. Y ahí con todos, no mirá que somos vecinos entonces. No, no somos vecinos, pero mis familiares son de San Vicente. ¿Algún corazón roto que jugaste por ahí o algo por el estilo? Sí, dos o tres. Ah, bueno. No voy a ir al mundo más. Él ya te salió dos o tres, quizás más. Tengo que ver mi agenda. Qué lindos los juguetes de niños. ¿Verdad? Bueno, ¿qué tenemos? Ya venimos, ya venimos, ya venimos. Ah, bueno, dale. El Palacio.